¡Hola! Hace bastante que no nos vemos, ¿no? Por aquí. De verdad, la gente hace un montón, que no grabo un montonazo, gravedad de frijos, pero no la llegué a subir porque tenía exámenes y mierda. Y guau, 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 cuánto tiempo hace que no nos vemos por aquí. Bueno, ayer subieron dos cancionazos que tenía pensado racionar al mismo día, pero seguía con los exámenes y con los trabajitos y no pude subirla. Tenemos tanto Monkey, ¿vale? Cinco días. Y nuestro colega Dillon ha vuelto, chavales, ha vuelto Dillon. Sabemos lo que nos hace Dillon siempre encorazado. Así que nada, quiero que estéis muy atentos. Si me notáis algo con la voz rara, estoy muy malo, muy constipado, ¿vale? Y estoy dudando sobre los directos de este fin de semana de Fornite. Mira que a mí me encanta hacerlo, pero a lo mejor me tiro a la piscina y los hago, pero no sé, estoy muy malo, en serio. Voy a tener que cortar bastante la ración, seguramente para sonarme los moncos, porque es que ayer literalmente estaba estudiando, en plan, lo que estás así, ¿no? Y es que se me caía, tío. Y digo, hasta luego. Parecía eso, vamos, Shin-chan en estado puro. Pero bueno, que se vienen muchas caceritas, yo voy a hacer esta grabación así de una, por eso me veréis con la misma camiseta en tres vídeos, ¿vale? No sé si cuando subiré la de frío, no sé si subiré todo en el mismo día, que me parece una burrada. No sé, ya veré, pero lo voy a grabar, lo voy a intentar editar en el mismo día y voy a intentar que lo tengáis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, como siempre, por ver mis vídeos, muchísimas gracias por estar suscritos, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos en nada de los 10K y nada, gente, ya sabéis que a los 10K se viene sorteito, se viene... Agradecer todo el apoyo que me dais, ¿vale? Agradecer todo el apoyo que me dais, agradecer todo lo que estáis luchando por que yo siga con esto, ¿vale? Porque yo lo noto, yo noto el apoyo que me dais diciéndome, venga, que lo comparto, no sé cuánto. Por cierto, el ganador del sorteo de la skin, Glow, ya está dado. Si me seguís en Instagram, que lo tenéis por aquí abajo, ahí os aparece, ¿vale? Subí la historia el otro día y nada, chavales, vamos a darle fuerte. Creo que es fuerte también, me dais ahí por el culo, intro de mierda, desgraciado. Y nada, pues por eso, ¿vale? Así que vamos a darle de una. La primera la viada con Dylan porque necesito escuchar su voz, o sea, hace mucho que no escucho esto nostralo, tú llevas una... No sé de qué color pone el led, es que quiero dejar el utilizar blanco, aunque el blanco es la cámara que es de puta madre, pero es que no sé. Ahí, lo vamos a dejar azulito, ¿no? Que queda así un tono chile. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa aquí? En plan, no entiendo un carajo. O sea, van en un coche, ¿vale? Van a ir tranquilamente en un coche y... no sé. Ha sonado como de fondo la radio de mi tío mientras hacía las tortitas y se comía cuatro niños por segundo. Un saludo. Ajá. Yo aquí voy a necesitar... Ah, que no es subtítulo. Pues necesitaría letra, porque yo no entiendo un huevo. O sea, ha entrado y es como si me estuviese hablando en romano, pero profundo. En plan, de esto que dice... ¿Pero qué me estás diciendo, picha? ¡Churrita! En serio, me noto fatal, ¿eh? O sea, me noto en plan muy hecho mierda. ¡Club, club! Vale, bien, 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 mi niño. Bien, bien, bien. Necesito que me entres con un estilo más... En plan, que me cambies el tonito ese que te cambias tú. Que tú sabes cómo lo hace, ¿no? O sea, que nos hace. Pero yo quiero me entrar aquí a More Joven. O sea, es que More Joven salió de la nada. O sea, también es otro artista que salió en plan... Hola, sí, estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y su primera canción lo pego. Ojalá mi canción diga... Hola, yo soy Anzenio Baydé y estás en Disney Channel. ¡Qué guapo! ¡De las metanfetas! Eso ha sido muy guapo, lo de las fotos, ¿vale? Lo de las fotos es fucking clave. O sea, literalmente, el momento en el que me doy cuenta... Porque estaba yo pensando que el videoclip era normalito. El videoclip, el formato que tiene, así a la antigua. Y las fotitos, porque las fotitos también están... Como si estuviesen desgarradas, ¿sabes? De que han pasado mucho tiempo. Esas cositas, esos toques que nosotros vemos. Porque vemos el videoclip y decimos... Bueno, está ahí, ¿no? Pero realmente yo que veo tantos videoclips, tanta mierda al día, de verdad. Veo mucha mierda al día. O sea, digo... Esto merece la pena. O sea, esto merece la pena. Está bien duro esto. Vale, eh... Su cara es un fucking cuadro de Van Gogh. ¿Van Gogh era un músico o era un... Pintor, pintor. Bien, chavales, bien. Joder. ¡Yay! ¡Vamos! Bueno, para ver cómo me sirve lo que estoy estudiando, ¿sabes? Eh, bueno, eso. Su cara es un fucking cuadro de Van Gogh, ¿vale? Es mitad lila, mitad amarilla. Yo me haría eso. 100.000 likes en un vídeo y me hago eso. No creo que lleguemos... No me seáis perros. No me seáis perros. No creo, ¿eh? O sea, es imposible. O sea, aunque fumáis cuatro piti, no creo que lleguemos a 100.000 likes en algún vídeo. Pero... Esto nunca se sabe. Eso está guay. ¿No ven? Eso está guay. Como que... Va a la gala... Va a la gala cámara, ¿vale? Como que hay desenfoque. Ese efectito, ¿vale? Porque... Coño, no está mal hecho el vídeo que es ahí porque luego cuando hacen otras tomas va guay. Pero... Ese efectito de ahí, de difuminado, queda muy, muy chulo. Porque es como todo el antiguo. O sea, mola muchísimo. No sé lo que significa Eiza. Es una mezcla entre un rockero y un grupo de hija o lo que sea. No sé lo que es Eiza, ¿vale? Decídmelo, por favor. Porque es que tampoco Google sabe. O sea, si no sabe Google, no sabe nadie. Se supone. Así que ponédmelo por aquí por el comentario. Y también me empezaría a gustar hacer una serie de debates. Ok, pues yo soy vuestra opinión sincera sobre esta canción, ¿vale? Y yo así veo, sobre mi opinión, que siempre la voy al final de los vídeos. Pues que vosotros me digáis también vuestra opinión abajo en los comentarios. Que estaría muy, muy chido. Anda cada vez más fle. Sí, la verdad es que anda cada vez más fle. O sea, el flow que le mete a este es muy diferente al que le mete Dillon. Dillon me falta que entre otra vez. O sea, Dillon aquí se me ha quedado un pelín corto. Un pelín, un pelín corto. O sea, me falta que entre Dillon otra vez y lo tenemos, chicos. Lo tenemos. ¡Madre mía, chicos! Dillon, muere joven. Ya tú sabes. ¡Oh! Está todo... Esta toma me está poniendo súper duro el tema del flequillo. O sea, esta toma está muy, muy, muy guapa. O sea, ¡uf! Tremendo, tremendo, chicos. Tremendo. No la categorizaría que existe. Bueno, que no le entro dentro del grupo de mis canciones favoritas porque me falta. Me falta una parte aquí. Es como todo el rato muy lenta. No, 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 no. Es muy lenta. O sea, me falta que Dillon meta un... ¡Esta es neutral! ¡Es tuya basura! Me falta una de esas, ¿vale? Entonces, lo veo un poquillo así, rebajado el nivel. Pero, pero, os tengo que decir que esto es un temacillo para cuando estoy haciendo yo, en concreto, en concreto, en concreto, en matemáticas. Matemáticas, esto entra solo. O sea, esto entra solo, ¿no? Porque tú estás ahí, uno más uno. ¡Esa! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿El dron se va ahí a dónde? ¿A dónde se ha ido el dron? ¿El dron se ha ido? ¿Qué coño? ¿Qué cojones era lo último, tío? ¿Qué cojones era lo último? Bueno, eso, que últimamente se me están pirando bastante en los vídeos, al temazo, temazo. Buena base, el beat es espectacular, o sea, el beat está muy guapo. Sí que era tranquilito, no era un beat para hacerse ahí un doble tempo de ruta e irse en plan a la verga. Pero sí que está muy, muy chido. Dos, tanto muy joven como Dillon. Dillon me parece aquí que en esta canción entra un poquito menos. No me llega a gustar del todo, respetad la opinión, como siempre os digo, poned vuestra opinión por aquí debajo en los comentarios. No me llega a entrar del todo Dillon en esta canción, se me queda un poquito ahí apartado. Y, bueno, joven, ya sabemos que siempre le pega duro, siempre le pega duro. No, chavales, esa es mi opinión. De 0 al 10 le voy a dar un 8,25. Se me queda corto en tema de la parte esa que pido, de rapidez, de rapidez a muerte. Y por lo demás, guay, ¿vale? Por lo demás, guay. Pero esa parte, tío, a mí, es que en esta canción yo pensaba que iba a hacer pa, 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 iba todo rápido. Pero me ha quitado un poquillo, ¿vale? De todas formas, te pasa, de verdad. Mi enhorabuena a los dos. Si alguna vez veis un vídeo mío, o veis este vídeo, que yo me quedaría loco. Y nada, chavales, nos vemos en un próximo vídeo, como siempre, con más y mejor. Y que sepáis que se vienen bastantes vídeos, ¿vale? Porque estáis inactivos. Supongo que los iré grabando y luego los iré subiendo. Pero estoy ahora mismo con el tema del moquito. Y es que no se me quita. Y cada vez que pego un golpe, pues se va, ¿no? Entonces, ahora os voy a decir hasta luego de una forma super dinámica. ¡Hasta luego! Pero te quieres ir.